Le pido que preste atención a esta nota, que tiene una carga de dramatismo, pero es interesante que estemos atentos y que compartamos estas cosas que nos pasan como sociedad. Tal vez si yo le menciono el hecho, usted lo va a recordar. Elba Pedraza es la madre de Cristian Emiliano Monti, más conocido como el Arquerito. ¿Recuerdan ustedes que falleció el 16 de noviembre del 2013? ¿Lo recuerdan? Sí, por supuesto, por supuesto. Fue un tema tratado profundamente. Muy doloroso. Muy, pero muy doloroso. El 7 de febrero, a Elba le falleció otro de los chicos, otro de los hijos, de muerte súbita. Un ataque con convulsiones que terminó con la muerte. Bueno, a raíz de la muerte de sus dos hijos, Elba teme que le suceda lo mismo con sus otros dos hijos, que esto sea una cuestión genético hereditaria, porque ya fallecieron dos chicos y tiene dos más, y teme que esta cuestión hereditaria o esté o no esté, pero hay que verificarlo. Para eso necesita hacer un estudio cardíaco que es de complejidad, que se realiza en los Estados Unidos, porque es de mucha profundidad, y obviamente a eso hay que pagarlo. Y bueno, necesita la ayuda. Estuvimos con ella que nos va a contar un poquito más en detalle que es lo que necesita para poder enfrentar lo que ella por ahí teme puede hacer una tragedia. Miren. Lagarto, estamos con Elba Pedraza. Ella es la mamá del arquerito Emiliano Monti, que falleció el 16 de noviembre de 2013, un caso muy conocido en nuestra ciudad, y hoy tenemos que relatar otra historia triste que golpea nuevamente a esta familia. En febrero pasado, el 7 de febrero pasado, falleció su otro hijo, Gonzalo, de la misma edad de Emiliano, de muerte súbita, un paro cardíaco, que esto llevó a la familia, obviamente, a realizar estudios y a preocuparse y a pensar qué estaba pasando en sus hijos, porque tienen dos hijos más. Y la idea, bueno, Elba justamente es prevenir con tus hijos, con Joaquín de 13 y Emilia de un añito, después de, bueno, estas dos tragedias que les han tocado vivir. Cuando me pasó lo de Emiliano, fue un golpe terrible. Fueron meses que vi agonizar a mi hijo. Después de que él fallece, la vida continúa, continúa para todos nosotros, difícil, no sé, es un dolor que no se compara, no se compara la pérdida de nada con la muerte de un hijo. Entonces, bueno, la seguimos remando, mi hijo fallece en el 2013, en el 2015, yo tengo una nena, no tenía nena, tenía varones, así que, bueno, ella se llama Emilia, tiene un añito y tres meses ahora. Así que, bueno, la veníamos remando, mi hija no suplanta a Emilia, no, por nada, pero volvíamos a ser una familia, a sonreír, a estar feliz, verla, ella crecer, pero en este caso de Gonzalo, nos devastó, me devastó como madre, ya no hay más dolor peor de haber perdido ya dos hijos en menos de tres años. Mi hijo iba a cumplir 16 años el 12 de febrero y él fallece el 7. Estaba durmiendo, durmiendo, estuvo conectado hasta las 4 de la mañana con el celo, con sus amigos, hasta las 4 de la mañana. Y Joaquín, que estaba en el dormitorio con él, bueno, sale corriendo a buscarnos a nosotros porque él empezó como a convulsionar, a ponerse, a tiritar, no sé, entonces sale corriendo a buscarnos a nosotros. Entonces cuando entramos al dormitorio, a mi marido le echamos agua y lo hablaba, Lalo, 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 Gonzalo, y no nos respondía. ¿Lo llevaron al hospital? Le hicieron toda la reanimación, le pusieron lo que le tenían que hacer y no, no lo pudieron reanimar. Mi hijo falleció. A raíz de esa segunda pérdida inmensamente dolorosa, bueno, vos empezaste a preocuparte por la salud de tus otros dos hijos, ¿no? Sobre todo de Joaquín, que tiene 13 años. Cuando ahora me vuelve a pasar, yo le hablo al cardiólogo y yo le digo, por favor, yo no necesito que me haga simplemente un electro y una ergometría. Otros estudios más complejos. Profundos, algo que por favor vean, porque yo no, no, me voy a dedicar la vida a perder hijos, no, no, no puede ser. Le manda a hacer una resonancia para quedarse más tranquilo. Y a Joaquín en la resonancia le sale que sí, que tiene una cardiopatía no compacta, se llama lo que tiene. Que es una patología que es muy poco frecuente. Claro, que es una patología que no es tan frecuente, pero que sí existe. Así que el médico que es especialista en cardiopatía no compacta, está en Estados Unidos este médico. Así que el médico este que me está atendiendo en el hospital de niños, se iba a contactar con este médico de allá para cuáles son los pasos a seguir. Mientras tanto yo tengo que hacerle a él un estudio genético en Estados Unidos. No tengo que viajar, que eso también es lo bueno y gracias a Dios por el momento no. Pero solamente me salen 900 dólares y tengo que mandar un estudio genético y de ahí para saber cuáles son los pasos a seguir. Y obviamente usted es una familia trabajadora que, bueno, han recurrido a nosotros nuevamente con esta historia dolorosa para que podamos contarle a los cordobeses que necesitan de ayuda para juntar este dinero en la primera etapa para este estudio que requiere de esta profundidad en Estados Unidos. Necesito la plata para hacer ese estudio a mi hijo, para salir de esta incertidumbre que tengo, porque yo con él estoy como si fuera un bebé recién nacido, a ver si está bien, si respira, si cómo está, ¿entendés? No volví a dormir más desde el 7 de febrero. Bueno, un caso muy difícil. Tal vez a todos nos vuelva a la cabeza casos similares, parecidos, el de los chicos Bustos Fierro, el de las mellicitas. Obviedo, que son estas enfermedades que aparentemente, estoy hablando por lo que más o menos puedo desmenuzar, tienen o podrían tener transmisión genética y que se pueden replicar o no en los hermanos. Y bueno, esta señora, recuerden ustedes el caso del Arquerito, que todos decían que podía haber sido por una golpiza. No, porque lo golpearon. En una jugada lo golpearon. Se demostró clínicamente que los chicos tienen esta enfermedad o esta malformación o esta patología. Y ya llevan dos hermanitos muertos. Y la señora acaba de contar lo que significa vivir con esa espada en la cabeza. Y esto se puede solucionar con un estudio. Claro, que valen mil dólares, valen 900 dólares. Digo yo, el mismo Estado que tira y deja oxidar las sillas. El mismo Estado que paga fútbol para que nosotros veamos gratis el fútbol, para que veamos gratis el fútbol y se enriquezcan jugadores de fútbol, dirigentes y ahora han aparecido también algunas asociaciones raras. Fundaciones. Fundaciones. No hay para la gente mil dólares. El mismo Estado que mira por otro lado cuando un ex empleo de banco compra 25 estancias. Exactamente. O tiene 250 propiedades. Y miles de millones de dólares. No hay mil. Mil dólares, mil dólares. Son 15 mil pesos. Si hagan una polla, aunque sea ahí en la legislatura, si les va bastante bien a los legisladores. Si les va bastante bien, hagan una polla, ya que no pueden... No sé, busquen, llámenos al gobernador, píganle, ponga 100, Schiaretti. Ponga 100, ministro, ponga 100. No tiene soluciones para estas cosas. Es una vergüenza que esto se tenga que plantear en los medios de comunicación para que tenga solución. Y va a ser campaña solitaria. Esto es el Estado detrás de la pelota. Siempre el Estado detrás de la pelota. Algún día tiene que ir adelante. Algún día tiene que ir adelante. La fortaleza esa mamá, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Bueno.